CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este episodio de Capstone Connection, el podcast de CETIS Universidad, donde hablaremos de un tema crucial para el futuro de Baja California y de todo México. Como sabemos, este tema que vamos a tratar el día de hoy incluso está ya al más alto nivel, ya que se trata del desarrollo de la industria de semiconductores y cómo CETIS Universidad está preparando a la próxima generación de ingenieros para enfrentar este reto. Hoy tenemos con nosotros a dos expertos en la materia que nos ayudarán a entender la importancia de este sector y cómo su crecimiento puede transformar a nuestra región y a nuestro país. Nos acompaña el doctor Juan Terrazas, director del Colegio de Ingeniería del Sistema CETIS y el maestro Arturo Escoto, coordinador de Acreditaciones de Ingeniería en Tijuana. Gracias por estar aquí y comencemos hablando de lo básico. Estimado Juan, buen día. Vamos a iniciar contigo y quisiera preguntarte ¿por qué consideras que la industria de los semiconductores es vital para Baja California y México en general? Bueno, primeramente agradecer Fabián por la invitación a este podcast y me parece muy importante la pregunta porque es justamente lo que seguramente muchos estudiantes estarán ahorita preguntando y profesionistas del público. Los semiconductores son muy importantes porque estos dispositivos electrónicos son parte de una cadena de suministro muy importante y de alto valor. Estos elementos van tanto en computadoras como teléfonos inteligentes, automóviles, dispositivos médicos y otros dispositivos o sistemas que requieren de talento y de profesionistas que puedan no solamente diseñarlos sino también ensamblarlos, manufacturarlos. La industria de los semiconductores es una industria multimillonaria a nivel global y que impacta como te darás cuenta a diferentes sectores. Entonces, el poder atraer ese tipo de empresas extranjeras a nuestro país para que se sitúen en nuestro estado pues representaría o representará empleos bien remunerados y un crecimiento económico para la región. Claro que sí. Muchas gracias, Juan. En efecto, vemos que este tema de los semiconductores está a nivel mundial como una necesidad urgente, incluso como un tema de seguridad nacional para cada uno de los países. Un poco lo hemos visto con diversas situaciones, la crisis que hubo en Taiwán y que hizo una demanda de semiconductores. Entonces, me parece excelente que nosotros ya lo estemos tratando aquí en CETIS. Y ahora quisiera preguntarte, Arturo, agradeciendo aquí tu compañía, platícanos un poco cómo vislumbras el panorama actual de esta industria en la región. ¿Qué ventajas tenemos aquí en Baja California para atraer inversiones en este sector de los semiconductores? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, encantado de estar aquí un ratito compartiendo con ustedes. Entonces, definitivamente, como lo comentaba el doctor Terrazas, tenemos que comprender que el valor del semiconductor como tal ofrece ventajas competitivas para muchas de las industrias y de los sectores de la sociedad, pero también implicar un reto importante con respecto a inversión y a necesidades técnicas y capacidades de respuesta ante este conocimiento avanzado que es necesario por parte de las industrias. Entonces, de entrada, el gobierno del estado de Baja California está haciendo un esfuerzo importante por allegarse y ser atractivo para estas empresas y formar esta cadena de valor humano que es necesario. Entonces, muy probablemente en un lapso de unos cinco años vamos a ver ya industrias de la talla de... Bueno, ya tenemos Infineon aquí en Tijuana, Qualcomm ya está aquí en Tijuana también. Platíquenos para los que todavía no sepan sobre estas compañías, ¿cuál es su tamaño, su dimensión en el sector de semiconductores? Muy bien, Qualcomm es la segunda mejor compañía de semiconductores en el planeta. Entonces, por tamaño y ventas. Por ahí Intel lleva el liderazgo hasta hace un par de años y ahorita se está compitiendo entre Samsung, Intel, Qualcomm y demás. Entonces, es definitivamente uno de los líderes del mercado. Y lo tenemos aquí cerca en San Diego. Aquí en San Diego, alcalde, este es el campo. Y ellos ya están acá, muy probablemente toda la cadena de valor que implica al atender a estas empresas va a solicitar y va a traer a la región esta demanda de nuevos capitales humanos y obviamente la riqueza que conlleva con poder exportar alto valor. Así es. Excelente. Muchas gracias, Arturo. Y hablando precisamente de la formación de talentos, consideramos que CETI, su universidad, ha estado a la vanguardia en la formación de ingenieros capacitados para esta industria. Estimado Juan, ¿nos podrías explicar cómo CETI se está preparando a los estudiantes para que sean parte de este crecimiento en la industria de los semiconductores? Claro, con todo gusto. Mira, me gustaría platicarte que realmente el esfuerzo es en varios frentes. Hay iniciativas en CETI que no solamente fomentan el tema de semiconductores, sino en general la formación en campos como las matemáticas, la ciencia, la tecnología, ingeniería. Lo que se conoce como educación STEM o STEAM, porque también incluye las artes en este tipo de iniciativas. Y lo que busca esos proyectos, esos programas, es que los jóvenes desde edades tempranas, primarias, secundarias y preparatorias, vayan conociendo las oportunidades tanto de carrera como profesionales en campos relacionados con la ciencia y la tecnología, de tal forma que puedan ir conociendo lo que podrían estar desempeñando en un futuro al seleccionar una carrera de ingeniería. También las ventajas de seleccionar una carrera en este campo laboral que está en creciente desarrollo y en constante demanda por parte del sector. que también vayan perdiendo un poquito este miedo hacia las matemáticas que históricamente se les ha asociado como una materia complicada. Realmente no, realmente son materias que pueden ser muy aplicadas a la vida diaria y que pueden apoyar en muchos aspectos de forma práctica. Entonces, es primeramente ese tipo de programas para ir dando a conocer al alumnado sobre esas posibilidades. Y ya en específico, en el campo de los semiconductores, tenemos la carrera de ingeniería en cibernética electrónica, que aborda temas de electrónica a una gran profundidad, temas de control y temas que tienen que ver con, por ejemplo, inteligencia artificial, automatización y en un campo también de aplicación hacia los semiconductores. Se ven un par de materias que tienen que ver con la fabricación de estos dispositivos electrónicos, la prueba eléctrica y esto en la alianza con empresas como Qualcomm, como comentaba el doctor Arturo. Y esa es una primera oferta que se hace a través de la ingeniería. En el posgado también tenemos una maestría en torno a los semiconductores que justamente permite que los estudiantes ya egresados de ingeniería puedan abordar temas que van desde el diseño de semiconductores, fundamentos de física, estado sólido, que tienen que ver con básicamente cómo funciona un material semiconductor, todo lo que tiene que ver con caracterización de semiconductores y esto justamente aplicado a que puedan ensamblar un circuito y puedan conocer el proceso de manufactura en general. Entonces, es una maestría muy interesante que también puede conectarse a un posible doctorado. Los que decidan irse por la vía académica y hacer investigación en torno a este tipo de aplicaciones, pues pueden optar por un doctorado. En CETI se está trabajando justamente para tener un programa de doctorado en torno a este y otros temas que son relevantes para la economía del Estado. Excelente. Muchas gracias, Juan. Y creo que esto llega en el momento adecuado. Ayer platicaba con Arturo sobre esta urgencia, ¿no? Vemos a veces con cierta premura que las empresas dedicadas a la industria de semiconductores están buscando este recurso, este talento humano y pues ahorita la demanda es muy alta para este perfil. Entonces, la invitación que hace, Juan, a todos los jóvenes para que se sumen a este tipo de carreras, me parece que llega en el mejor momento porque esto va unido a Near Shorting, ¿no? Es parte de la localización estratégica que nos beneficia muchísimo al Estado de Baja California, ¿no? Entonces, esta ventaja que tienen ahorita los jóvenes de estudiar una carrera, incluso con esto que mencionabas, Juan, de llegar hasta el conocimiento de posgrado y veíamos que ahí está la innovación, ¿no? Creo que le hace falta este engrane al país. Vemos con agrado que la nueva presidencia de México está haciendo esos trazos hacia la innovación y consideramos que los semiconductores sería... Uno de los caminos. Uno de los caminos muy importantes, ¿no? Y en ese sentido, Arturo, platícanos, por favor, cómo la importancia de formar a este talento específico en el área de semiconductores y cómo se alinea a las necesidades de la industria, qué es lo que estamos haciendo desde cibernética, mecatrónica, las carreras que tenemos en CETIOS. Muy bien, gracias por la pregunta. Fíjate que es bien interesante la diversidad de conocimientos y áreas del saber que se necesitan para atender a la industria como tal es muy amplia. Definitivamente, la alinear programas como cibernética electrónica le trae un valor y una respuesta rápida a estas necesidades que tienen que ver, como lo comentaba el doctor Terrazas, con un par de cursos que van específicamente con la parte de diseño del semiconductor y también con la parte de prueba eléctrica, la caracterización del mismo, ¿no? Y determinar si está funcionando el dispositivo. Esto, a largo plazo, definitivamente va a hacer que México se vaya desarrollando y baja a California, ¿no? México tiene dos polos fuertes en el tema de semiconductores. Jalisco es nuestra competencia. Somos hermanos, pero entre los hermanos nos jalamos ahí parte del recurso. Claro. Y es bien interesante cómo las empresas están volteando a ver la región. Sí. Entonces, nosotros tenemos la bendición de estar aquí a un lado. Tenemos a los vecinos, literalmente a las empresas a un lado. Y, por decirlo de alguna forma, estamos a tiro de piedra para resolver su requerimiento. El lado de mercancías es más ágil. Es más ágil. Entonces, también hay que contemplar, por ejemplo, que tenemos el mecatrónica, donde estamos pensando ya en las pruebas, pero de forma automatizada. Y cómo en lugar de pensar en probar uno a la vez, podemos probar dos, tres, cuatro, cinco, o poner robots a que lo hagan. Excelente. Entonces, definitivamente hay programas que se van alineando de forma natural. Y, por ejemplo, ciencias computacionales abonan desde la parte de inteligencia artificial, en donde la parte de electrónica digital podría apoyarse de herramientas computacionales para la simplificación del diseño o la producción de este conocimiento. Pero hay otras áreas, como lo realizamos en esta semana, en algunas conversaciones que hemos tenido al respecto, el área de electrónica hacia la parte analógica es un arte todavía. No hay forma de que el método computacional pueda abonarle de forma tan importante hacia lo analógico como lo puede ser hacia lo digital. Y en ese sentido, también nosotros nos estamos alineando a fortalecer la parte de análisis en el sentido analógico de la electrónica para fomentar este valor que puede estar fuera, un poquito fuera de lo automático. Entonces, están descubriendo nuevos campos. Es correcto. Y ahí hay muchos retos tecnológicos que están apareciendo precisamente del desarrollo. Ya estamos en los límites de la frontera de la materia donde ayer estábamos precisamente revisando eso de que tuvieron que cambiar las estrategias para que la ley de Moore pudiera cumplirse o seguirse desarrollando. La ley establecía que cada año se iban a duplicar el número de transistores dentro de la misma superficie y encontró una meseta en 2010. Ok. Se ha estancado. Se hallanó porque llegamos ya a los niveles cuánticos. Wow. O sea, ya están alineando un átomo con respecto a otro para poderlo hacer. Sí. Entonces, la innovación vendrá en otros sentidos. En otros sentidos, definitivamente. Y lo que mencionas de inteligencia artificial es muy interesante. Excelente. Muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, ahora que hemos platicado de cómo se está preparando el talento, me gustaría enfocarnos en los beneficios a largo plazo, ver esta visión a futuro y que SETI siempre promueve ir abriendo brechas y vislumbrando qué es lo que podemos aportar a la sociedad. Estimado Juan, platícanos cómo se va a beneficiar Baja California y México por el crecimiento de la industria de los semiconductores en los próximos años. Sí, mira, esto es algo muy importante porque la industria de semiconductores permite que México diversifique su economía en otros sectores que son muy, muy relevantes. México tradicionalmente ha estado, digamos, ocupado en sectores como la automotriz, fuertemente aerospacial en algunos polos del país como Querétaro, Baja California, Chihuahua. La agricultura sigue siendo una actividad importante y la manufactura básica que implica más ensambles manuales y actividades que solamente se ensamblan acá en México y pues se exportan al país de origen. Pero con esta nueva ola que se está dando en cuanto a reposicionar las empresas cercanas al punto de uso, lo que se conoce como el near shoring, permite que nuestro país esté en una posición privilegiada porque al ser un socio comercial y vecino geográfico con Estados Unidos, que es el principal consumidor de semiconductores. Esto nos va a permitir tener una ventaja competitiva, mejor, una mejor economía y tener esta alianza más cercana con Estados Unidos que la que la que pudieran tener con un país asiático que involucraría, pues, mayor tiempo, por ejemplo, de embarque de los productos, mayor logística y costo, ¿no? Entonces, nuestro país está perfectamente posicionado para hacer un aleado estratégico con Estados Unidos y fortalecer la cadena de valor en torno a semiconductores. Ahora, hablando en lo específico con California, yo veo que este estado es de los más privilegiados del país porque no solamente estamos siendo el más, digamos, el estado en la frontera, el más cercano a Estados Unidos, sino que estamos, somos vecinos del estado más rico de Estados Unidos, que es California. Y California, pues, ahí es donde empezó justamente todo esto de los semiconductores en Silicon Valley, en San José. Y si analizamos esta actividad industrial, vemos que hay mucha innovación en este polo geográfico, lo que es Silicon Valley, San José, pero ya San Diego y el sur de California también han hecho muchos desarrollos en torno a semiconductores. Hay muchas empresas ya instaladas en ese sector que también tienen una cadena de probadores muy importante. Entonces, el que Baja California se esté posicionando como un sector, digamos, importante para poder atraer empresas, representaría que ahora desde Silicon Valley hasta Baja California estaríamos hablando de un polo de desarrollo de semiconductores muy importante. Esto creo que fue lo que justamente identificó Qualcomm como ventaja competitiva, ¿no? Qualcomm está en San Diego, digamos, el corporativo, y decidió justamente nuestro estado para expandir sus procesos porque le permite, por ejemplo, tener una reunión de trabajo temprano en la mañana en el site que tienen en Tijuana y después, pasado el mediodía, regresar a San Diego, el corporativo, para poder seguir con los trabajos de diseño. Entonces, esto hace que los equipos sean más eficientes, trabajen en la misma zona horaria y, pues, haces que puedas tener decisiones en un corto plazo, ¿no? En torno a esto. A mí me parece muy interesante lo que se está dando en el sector. Justamente hace dos días veía una nota muy importante de Foxconn que anunciaba una inversión, pues, multimillonaria para el estado de Jalisco para crear una mega planta para la manufactura de los chips GB200, que son chips de la empresa NVIDIA, dedicados exclusivamente al tema de inteligencia artificial. Entonces, el tener ese tipo de proyectos en nuestro país, no solamente nos abre la puerta para el tema de semiconductores, sino también para poder explorar otros campos del conocimiento, como el tema de la inteligencia artificial, y entonces diversificar el talento también que tenemos en nuestro país hacia otros sectores. No depender tanto de la tecnología extranjera, sino también nosotros poder innovar y crear nuestras propias innovaciones y tecnología. Eso es creo que lo más importante y lo que yo estaría viendo en los próximos años. O sea, campos de desarrollo importantes van a ser semiconductores, electromovilidad, inteligencia artificial, temas que tienen que ver con software. Son campos donde seguramente habrá mucho trabajo y muchas posibilidades de desarrollo. Estupendo, Juan. Muchas gracias. Y sí, coincidimos en esto que mencionabas sobre el desarrollo a nivel nacional. Porque también somos parte de toda esta gran cadena de suministro. Vimos como distintas situaciones, como COVID, algunos conflictos internacionales han puesto en riesgo, ¿no? La cadena de suministro. Recordarán cuando los autos tenían esta disminución en los chips. Creo que ahí nosotros podemos ser un factor clave. Y como bien mencionas, estas grandes inversiones que están ya en el país seguirán detonando el crecimiento. Y bueno, Arturo, platícanos el papel que juega CETIS en el desarrollo de los semiconductores. Sabemos que están ya en pláticas con distintas empresas a nivel global, un poco con Qualcomm. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Cuéntanos qué se está haciendo. Mira, gracias por la pregunta, Fabián. CETIS definitivamente tiene un papel relevante con la contribución de valor hacia la formación técnica especializada que es la que requieren este sector. Como parte de ello, pues, gran parte del claustro académico ha estado tomando especializaciones con respecto al tema de semiconductores. Y hay una capacidad muy específica que no tiene desarrollada Estados Unidos con respecto a la cadena de valor global del proceso de semiconductores. Está la parte de prueba eléctrica, la parte de diseño, la parte, por ejemplo, de la manufactura. Hay una parte que tiene que ver con la creación del wafer, la oblea de silicio tradicionalmente, que es la que se utiliza para este tipo de dispositivos. Y el valor que se le está dando en este momento o que está transfiriendo tecnología hacia México y Baja California tiene que ver con el proceso de prueba eléctrica mayormente. Entonces, una de las grandes áreas de especialización que se están dando aquí en CETIS tiene que ver con esto de la prueba eléctrica. Y el acortar esta necesidad que tienen los empresarios de recursos humanos no formados con esta capacidad en lo específico. Y hacia la parte de los posgrados, pues ya formar especialistas en toda la cadena de valor. Entender desde la parte del diseño y hasta la puerta, hasta la entrega del chip on hand, ¿no? También podríamos pensar en la otra parte de la cadena de valor, que sí hay capacidad instalada, posible en México también por la capacidad de invertir, ¿no? Una máquina de estas es carísima. O sea, la máquina que se necesita para fabricarlo es muy, muy cara. La tecnología más avanzada, solamente Intel, por decirlo, le apostó en Estados Unidos para comprar una maquinita de estas. Y ha entrado en juego ahí como esta guerra comercial entre China que es bien conocida. Entonces, nosotros nos estamos alineando a sumar valor en lo que podemos en el corto plazo como una rápida reacción y en el largo plazo hacia desarrollar estas competencias que se necesitan para hacer sustentable este desarrollo. Y también tener algo de soberanía en el campo de la innovación, ¿no? Es correcto. Sería a largo plazo. Excelente, muy interesante todo esto que hemos platicado. Yo quiero agradecerles, Juan, Arturo, por compartir sus conocimientos, todas las perspectivas. Está muy claro que la industria de los semiconductores representa una gran oportunidad para Baja California, para CETI su universidad como formador de talento en esta primera línea del desarrollo para poder atender las necesidades de la industria para el corto plazo y también con esta perspectiva de crecimiento a futuro, ¿no? Si estás interesado para los jóvenes que nos ven, para las familias que escuchen este podcast, si estás interesado en una carrera de ingeniería, te invitamos a conocer más sobre los programas de CETI su universidad, cómo puedes formar parte de este emocionante sector que tiene mucho crecimiento y que además, como nos menciona nuestro director del colegio, no es solo una carrera de ingeniería, sino que puedes llevarlo al posgrado, maestría y próximamente al doctorado. Muchísimas gracias por escucharnos y yo quisiera dejar aquí el micrófono para Juan, una reflexión final y tu despedida. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Coincido con tu valoración del campo en los semiconductores. Es un campo muy desafiante que requiere de talento en el sector, gente que le guste, la pasión del tema de la tecnología va a ser importante y algo que a mí me emociona mucho es que estamos viendo una fuerte atracción hacia empleos relacionados con el tema de diseño de circuitos integrados. Eso es algo muy interesante, muy importante, porque esto nos permite crear empleos de muy alto valor, empleos muy interesantes que realmente hagan un impacto en el sector de los semiconductores. El poder concibir un circuito, diseñarlo, llevarlo a la fabricación, ponerlo en marcha y probarlo y verlo después esto en un artículo como, por ejemplo, un celular o un automóvil, pues creo que para un ingeniero es como el sueño dorado, tener esta posibilidad de verlo cristalizado. Entonces, eso es lo que está en juego y en lo que se está hablando justamente en nuestro estado. Y pues invitar a todos los entusiastas de la tecnología a que exploren el campo de la ingeniería como una posibilidad de desarrollo profesional. Estamos abiertos a cualquier inquietud o pregunta que puedan tener y con todo gusto estaremos apoyándolos en la decisión que tengan para insertarse en este mundo tan dinámico de los semiconductores. Muchas gracias, Juan. Arturo, tus comentarios finales. Muchas gracias, Juan. A mí me gustaría nada más invitar a todas las personas que estén interesadas en el tema de tecnología a abandonar muchas veces los miedos. Es lo que tenemos todos al principio. Esto va a estar muy difícil y demás. Definitivamente cuando algo nos apasiona y nos gusta, este esfuerzo vale la pena. podemos llevarlo hasta donde nosotros deseemos realmente desde lo profundo de nuestro corazón. Y la parte de semiconductores y creo que todas las personas estamos ya inmiscuidos en un mar de semiconductores y muchas veces no lo sabemos. Entonces, como comentaba Juan, definitivamente alguien que diga ¿Sabes qué? Yo diseñé el chip que trae este celular. Es algo que te motiva tremendamente. Entonces, no le tengan miedo a las ciencias, no le tengan miedo a la ingeniería. Definitivamente es un campo de conocimiento que paga bien en la medida que nosotros le pongamos el corazón a ello. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Arturo. Y sí, ahí está la invitación. Realmente confiamos porque lo hemos visto en nuestros estudiantes egresados. Cómo esto genera una movilidad social porque las familias van obteniendo mejores recursos a través del talento de los alumnos que como bien se ha mencionado en este podcast somos testigos del gran talento de los estudiantes de ingeniería en CETIS Universidad. Entonces, eso genera valor y ahí está la necesidad en el mercado. Entonces, los jóvenes están llegando en el momento oportuno, ¿no? Ahí está el llamado. Yo me despido. agradecerles, Juan, Arturo, por compartir sus ideas en este podcast. Mi nombre es Fabián Bautista y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Esto fue Capstone Connection Un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.